Ponga de play Cheesecake Eeeh Cheesecake Chumere những canción Chú! Chú! Kono chân t Violence Chú! Kono chân t sin Chú! Hoakable Chú! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Ana Paola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? un besito de la culpa ¡ah! que mas acerque un poco mas junto a la que se vio a la culpa ¡pare que no se lo canta el mundo! ¡pare que no se lo canta el mundo! ¡pare que no se lo canta el mundo! ¡listo! ¡Vaya que se va a la hora! ¡gando! ¡agárrense de tus manos! ¡agárrense de tus manos! ¡ahí es como si! ¡gamos ahora, vamos! bolita 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 voy a sacar del olador pero antes hay de poder amado de esto Siento esto Que empiecen a respirar Estoy haciendo una hija para los niños ¡Una mañana! ¡Ságanlo al indígena! ¡Ságanlo! 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 ¡Ságanlo al indígena! ¡Ságanlo! ¡Cuélvase! ¡Quítate el boyazo! ¡Cuélvase! ¡Los voy a tomar más! ¡Cuélvase! ¡Ságanlo! ¡Más en el desesperado! ¡Y de encima de las niñas! ¡Cuando ellos no despierten! ¡Ellos van a ser la muñequita bofón y el malito! ¡Despiértese! ¡Despiértese! ¡Sí! ¡Ahí se quedó don mío! ¡Despiértese! ¡Ahí se me hagan a ver! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Que atéate! ¡Tu mamá! ¡Que atéate! ¡Ellos van a ser! ¡Ellos van a ser! ¡Eres tú! ¡Si tú pasas a ver! ¡Tú pasas a ver! ¡Tú pasas a ver! ¡No! ¡Tú no me digas! ¡Eres tú! ¡Tú! ¡Si tú pasas a ver! ¡Tú, amigo! ¡Si tú! ¡No te vas a ver! ¡Jajaja! ¡Eres tú! ¡Es tú! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Ellos! ¡Eres tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Abante! ¡Ya te vas a estar adelante! ¡No! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya te ayuno becomes el primer! ¡Oh! ¡Ja, te ayuno! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, ¿qué va a ser el premio? Sí, todos los niños, fuerte aplauso. Sí, todos los niños, fuerte aplauso. Sí, todos los niños, fuerte aplauso.